La Ley Bases y un mayor ajuste en ciencia es sobre lo que venimos a charlar aquí, a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en Ciudad Universitaria, con la química, docente, investigadora del concepto y vicedecana justamente de esta facultad, Valeria Levy. Por desgracia, más que conocer o venir a conocer el laburo que se hace, las instalaciones, la dinámica acá de la facultad, tenemos que venir a hablar de algo urgente y preocupante, que es el impacto en la ciencia que puede llegar a tener la aprobación de la Ley Bases. Contanos un poco cómo puede impactar, y entiendo de manera negativa. Sí. Bueno, la Ley de Bases en particular tiene ciertos artículos que impactan directamente en la Ley de Bases y otros que son más indirectos. Solamente te voy a contar de los que impactan directamente. El artículo 3, el 5, el 6 y el 52, dicho con números, en definitiva, entre el 3 y el 6, el problema grande que hace la Ley de Bases es modificar la estructura de la inmensa mayoría de los organismos de ciencia y tecnología. Es decir, habilita, por ejemplo, que instituciones súper reconocidas a nivel mundial, como el CONICET, cambien su estructura básica. Con las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Senadores, muchas de estos organismos no pueden ser disueltos o intervenidos por el Poder Judicial, ya casi estoy un paso adelante, por el Poder Ejecutivo, pero lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, cambiar funciones, fusionarlos, escindirlos, derivarlos a provincias, etcétera, etcétera. Con lo cual, en definitiva, la ley lo que habilita es que queden los organismos como cáscaras vacías sin contenido, porque si le cambias la función a un organismo, deja de serlo por más que se llame igual. ¿Esto sin la necesidad de pasar, por ejemplo, por los consejos que integran? No, por nada, porque la ley de bases justamente da superpoderes para que el Poder Ejecutivo esté habilitado a hacer esto. Y esto uno no lo puede tomar abstractamente solamente en la ley, sino en el marco de lo que ha pasado durante los seis meses con todo lo que es el sistema de ciencia y tecnología. En estos seis meses, por un lado, vimos una subejecución brutal del presupuesto. Recordemos que siempre hablamos de los presupuestos congelados del año pasado, con una inflación brutal, como todos sabemos que hubo en estos... ¿El mismo presupuesto con una inflación de 270, 280, 300? Sí, alrededor de 300. Es el mismo presupuesto y además de ser el mismo presupuesto, que ya te imaginas que no alcanza, se subejecutó. ¿Vos tenés idea de cuál es el nivel de subejecución del presupuesto de ciencia y tecnología? Bajo, pero me dirás... Tírame un número. ¿Algo? Un 10%, 20% en... Menos del 3%. Quiere decir que en seis meses se ejecutó solamente el 3%, si en medio año que deberías haber ejecutado 50% poner el presupuesto, que ya por si era súper bajo, ejecutaste un 3%. Entonces, ese tipo de medidas ya te muestran... Perdón, o sea, que plata hay porque está presupuestada, aunque sea poca, pero encima no la están ejecutando, no llega. No la están ejecutando. Por lo que vemos, lo único que se ha pagado son los servicios de seguridad de lo que es el edificio del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, hay una decisión activa porque no ejecutar un presupuesto no es... Ah, me olvidé. Hay necesidades, había un montón de programas que estaban vigentes, que se interrumpieron. Lo mismo está pasando en CONICET, lo mismo está pasando en la tercera institución que es importante para el sistema científico, que es la Agencia de... Y más de más sí se llama. Es la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, que es la principal financiadora de lo que es la ciencia y la tecnología, ¿sí? O sea, estamos hablando de instituciones que son las que financian, por ejemplo, el estudio o el desarrollo de una vacuna para el COVID. Un desarrollo de algún tratamiento contra el cáncer. Exacto. Tanto que se habla, por ejemplo, de cosas de robótica, de inteligencia artificial. Dentro de esta facultad tenemos grupos que trabajan en esos temas y están tan desfinanciados como el resto de los grupos que no trabajan en esos temas. Entonces, no es cierto que se está orientando la política científica hacia ciertas líneas, como al principio se decía, sino que se está desfinanciando absolutamente todo. Claro, al principio se decía, bueno, vamos a quitar dinero o presupuesto a las ciencias sociales porque queremos enfocar a las exactas. Estamos en exactas y acá están sufriendo el ajuste... De la misma forma que todos, ¿sí? No es que haya una política científica, que es lo que siempre le exigimos a todas las autoridades, o sea, tanto el doctor Salamone, que ahora es el presidente de CONICET, a Cosentino, que acaba de renunciar como secretario de Ciencia y Tecnología. Lo primero que les pedimos como comunidad es, bueno, ustedes son las autoridades nombradas nombradas por el Poder Ejecutivo. Díganos cuál es el plan en Ciencia y Tecnología. Ese plan, evidentemente, no existe, nunca existió y lo único que vemos son estas cosas de una desfinanciación brutal sumadas a impericias en la gestión que hacen que aún cosas que no requieran plata se hacen mal. Entonces, es un estado de paralización, de desorientación tan grande y en ese contexto se produce la ley de bases, ¿sí? O la ley bases, mejor dicho. Ahora, el plan es que no haya plan y ¿cómo impacta? A ver, por ahí podés... Ahora sí me pongo la camiseta de investigadora, no de vicedecana. Yo empecé mi carrera científica, si querés, en el menemismo como un estudiante que iba a un laboratorio a aprender qué era hacer ciencia. Viví, imagínate, un montón de gobiernos distintos y nunca, pero nunca en democracia vimos una cosa así, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente no está habiendo como programas nuevos, proyectos nuevos, sino que se interrumpió las cosas mínimas que hacen el día a día de nuestro trabajo. Para darte una idea, todos los grupos de investigación para tener fondos para trabajar lo que hacemos es presentarnos a convocatorias, a concursos públicos donde presentamos proyectos de investigación, se nos evalúan y si el proyecto es aprobado recibimos financiación. Con esa financiación compramos todo esto que ves acá más los reactivos que están guardados ahí. Eso se cortó. Es decir, por ejemplo, en mi caso, no quiero ser autorreferencial, pero soy, si querés, un caso testigo de todo lo que vemos en los pasillos. Ese dinero que me debería llegar porque gané ese concurso, porque hay un contrato firmado para que se me pague, para comprar todos estos reactivos, etcétera, etcétera, para hacer ese proyecto, se cortó. Entonces estamos desfinanciados. Quiere decir que no podemos plantear nuevos experimentos porque no tenemos cómo pagarlos. ¿Qué hace la mayoría de la gente en este momento? Financiarlos de sus propios bolsillos. Estamos en esos niveles. ¿Bolsillos que tampoco es que les sobran demasiado? Tampoco nos sobran, pero bueno, uno trabaja en, tenemos la suerte de trabajar en algo que nos apasiona, que nos gusta, que queremos seguir y que no nos queremos dar por vencidos. Nosotros queremos que Argentina siga haciendo ciencia y sabemos que no podemos frenar cuatro meses de no hacer porque esa discontinuidad, primero es brutal para los grupos de investigación, pero es brutal para el futuro porque cada uno de estos grupos de investigación está formando becarios, estudiantes de doctorados que van a ser los profesionales en el futuro. Si cortamos esa cadena positiva, esta cosa que nos hace crecer como país, se pierde para siempre. Retomar eso es imposible. A ver, líneas de investigación que no continúan o que se ven truncas, que quizá no es que pueden reflotarse más adelante con becarios que ya se fueron, ya no están abriéndose las becas para doctorados, que son los que hacen por ahí el día a día, el trabajo. Tenemos cosas más graves todavía, o sea, por un lado, bueno, sí, Conicet lo que ha hecho es en vez de, tenía programa de dar 1300 becas de doctorado, otra vez los estudiantes de doctorado son lo que nosotros definimos como el semillero de la ciencia argentina, en vez de dar 1300 dio 600, pero además de eso tenemos gente que ganó esta beca pero igual elige irse fuera del país. ¿Por qué? Porque veo un contexto donde es difícil trabajar, donde no es estimulante trabajar y donde hay ataques constantes a la ciencia. Yo no quiero minimizar las cosas que se ven en redes, algunas también promovidas por el propio gobierno, de los ataques a toda la ciencia. El propio presidente, ¿no? El propio presidente, las ciencias sociales, las ciencias exactas y naturales, las aplicadas, clasificalas como te guste, toda la ciencia está en discusión en las redes sociales. Y ese no es un ambiente donde uno, donde den ganas de trabajar o donde uno como estudiante pueda ver un futuro. Bien. Digamos, el riesgo de la ley bases es que incluso se puedan dar de baja contratos de investigadores, ¿no? Estables, contratados. Sí, ese es otro de los problemas de la ley bases. Por un lado, bueno, puede reformar absolutamente todo lo que es el sistema de ciencia y tecnología y todo el personal que trabaja en esas instituciones puede ser puesto a disponibilidad del Poder Ejecutivo durante un año. Eso quiere decir que los investigadores, personal técnico de CONICET, por ejemplo, entre otros, vamos a poder estar en disponibilidad. Eso es la primera vez que se ve en la historia del CONICET que la carrera de investigador, que los investigadores, que personal que está trabajando hace 10, 20 años con formaciones. Bueno, carrera de grado son 4 o 5 años, doctorado otros 4 años más. La mayoría tenemos postdoctorados, muchos afuera del país, otros 3 años más. O sea, tenés gente, 15 años de formación, una inversión enorme del Estado en formar esos recursos humanos y decides expulsarlos del sistema. Es una locura, es lo opuesto que están haciendo todos los países en el mundo. Los países se dan cuenta que el futuro viene con el desarrollo tecnológico, que se necesita ciencia, que se necesita tecnología y eso también es malo para nosotros porque nuestros estudiantes tienen ofertas laborales en cualquier lado del mundo en condiciones mucho mejores que las que ahora estamos ofreciendo. Claro, probablemente ya las tenían, ¿no? Digamos, no es que esto es nuevo, que quizá un investigador, un doctorado en Argentina cobra mucho menos de lo que cobra en cualquier otro país, incluso de Latinoamérica. Ahora directamente lo que le están diciendo es, bueno, comer los 90, lavar los platos. Sí, es esto de que te congelen el financiamiento y no tengas con qué pagar el día a día de el trabajo laboral. Es la primera vez que se ve en la historia. Que son, como decías, los reactivos. Arreglar equipos, una computadora que se rompió, un megaequipo, tenemos equipos que salen del orden de 500 mil dólares, un millón de dólares, que por ahí no hay fondos para comprar un repuesto que representa, no sé, mil, dos mil dólares, es nada en relación al equipo y que son esenciales para muchísimas cosas. Es un grado de, por un lado, perversidad, porque tenés un montón de infraestructura que no estás usando, mal uso, porque te va a terminar costando más caro reconstruir el sistema científico que mantenerlo. Y por el otro lado es una negación de que, bueno, lo que está ocurriendo realmente es que se está atacando a la ciencia como un concepto cultural. No solamente de financiarla, sino es la ciencia como la toma de decisiones basada en evidencias, el pensamiento científico que nos hace dudar, dar marcha atrás, escuchar otros argumentos. Todo eso culturalmente está en discusión. Y creo que es algo de lo gordo que está ocurriendo. Y hay distintos niveles, ¿no?, de riesgos de esto. Y tenés hasta problemas más graves, qué sé yo, durante la última pandemia, que si bien es un mal recuerdo para muchos, nos pasaba, nos ha pasado que los kits para detección de COVID, los hisopos, las mascarillas para las cosas de oxígeno, los barbijos, todo eso, los precios internacionales aumentaron tanto, había tanta demanda que no llegaban al país. ¿Qué se hizo? Bueno, la comunidad científica generó absolutamente todo, dio otras soluciones que permitieron salvar la vida a muchísima gente. Con la vacuna llegamos un poco tarde, pero de todos modos lo importante de la vacuna para mí es ya tenemos el know-how, ya sabemos cómo hacer para generar vacunas. Llegamos a tener otro caso como lo que ha pasado con la última pandemia. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sabe hacer vacunas. Pero es un buen ejemplo que si llegamos un poco tarde, porque en definitiva los países que llegaron primero son los países a los que deberíamos querer imitar, ¿no? Los que tienen una gran inversión en ciencia y técnica, ¿no? Que en general los desarrollos más importantes se dan con la inversión estatal. ¿Qué ciencia crees que en definitiva puede llegar a estar persiguiendo si es que hay un...? Forma parte de un pensamiento mágico, porque si vos ves los antecedentes en otros países de cómo se construyeron los sistemas científicos, tecnológicos, de cómo se produjeron los grandes avances desde el celular, los láseres que se usan para operar, todos vienen de, primero, cosas de ciencia básica o temas de ciencia básica que se dieron en el ambiente público muchas veces asociados a las universidades y eso es algo que me parece importante mencionar. No se puede ver ciencia y universidad como dos cosas separadas. La ciencia tiene una pata en la universidad y la universidad en la ciencia. Hago un paréntesis ahí porque me parece importante destacarlo. Yo, bueno, vos me presentaste, soy investigadora de CONICET y soy docente. Entonces, en mis clases yo no leo un libro y digo lo que dice el libro. Nosotros, como científicos docentes, transmitimos lo que es el estado de arte, o sea, lo último que se sabe en cada uno de los temas, cuáles son los modelos vigentes, qué información está en contra de esos modelos, cómo son esos debates, cuáles son las técnicas de frontera para enfrentar nuevos problemas. Todo eso que le da el investigador docente es algo que, si perdemos el sistema científico, la calidad de la educación que damos a nivel universitario va a caer brutalmente. Entonces, el sistema científico impacta en la universidad y la universidad a la vez impacta en el sistema científico, porque muchos de los futuros científicos son ahora estudiantes universitarios. Todo lo contrario al adoctrinamiento que se dice desde el gobierno que hay en las universidades, ¿no? Es que exactamente es lo opuesto. La universidad tiene que ser el lugar de debate de las ideas, de todas las ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado nos estamos formando, en nuestros casos como profesionales, me cuesta bastante poco mirarlo como científicos. Vos como científicos siempre tenés que contrastar distintas hipótesis, distintos modelos, ver en qué evidencias están basados, escuchar al otro que piensa algo distinto, argumentar, escuchar sus argumentos, revisar tu posición, ¿sí? Siempre basados en evidencias, a veces la evidencia es la historia. Y si uno hace ese paralelismo en política, en historia, en sociología, en economía, en lo que sea, es lo mismo. Eso forma parte de lo que es el pensamiento crítico. Y eso tiene que estar en la universidad, porque un médico que va a ver un paciente no se puede basar en una doctrina. Tiene que evaluar, tiene que contrastar, tiene que pensar por sí mismo. Si un estudiante de una carrera universitaria no puede, no tiene la capacidad de generar sus propias ideas, no cumplimos el rol en la universidad. La función básica es eso, es que la persona pueda tomar decisiones basadas en la evidencia, bueno, en su vida profesional. ¿Qué jerarquía tienen estos institutos de investigación, estas universidades, todo el sistema científico en el mundo, ese sistema científico argentino? ¿Y por qué los senadores, diputados y quienes estén, por tomar una decisión que quizá le entregue al Ejecutivo la posibilidad de desarmar ese sistema científico, deberían tener en cuenta, ¿no? Es casi básico, que es mirar cómo se desarrollaron todos los países que ahora son desarrollados. Y lo hicieron con una pata fuerte en el desarrollo tecnológico y en la investigación científica. Y con una inversión fuerte en el Estado, con líneas claras de investigación, podemos discutir todo lo que sea necesario, cuál tiene que ser la política científica del país para desarrollarse. Pero sin sistema científico ningún país se desarrolló. Entonces, lo que está en riesgo en la votación de la ley base es eso, es el futuro de Argentina. Es, si queremos ser un país desarrollado, no podemos exterminar el sistema científico como se pretende hacer. Eso es fundamental para... Por ahí no vamos a resolver el problema a corto plazo de Argentina, pero ese es el núcleo que va a potenciar a Argentina y no lo podemos exterminar. Bien, es el conocimiento. El conocimiento. Lo que está en disputa. Sí. Gracias, Valeria. De nada.